Muy buenas gente, soy Hispanicars y bienvenidos al primer día de los 12 días de navidad aquí en el canal de Hispanicars, una nueva serie que quiero iniciar, obviamente relacionado con la navidad que para los que no saben es simplemente un maratón de 12 vídeos, creo yo, sí, 12 vídeos seguidos, diarios antes de llegar al, bueno, llegando al 25, obviamente navidad, y ahí es en donde se acabará la serie simplemente es 12 vídeos seguidos, y espero que los disfruten mucho ya que es una serie nueva este es mi primer vídeo relacionado con esto, así que espero que lo disfruten, y en este caso me tocó hacer una review a Tractor, con llanta en la boca, una de las versiones más raras hasta el momento para mí que ha salido de Tractor, así que sin nada más que decir, vamos a iniciar con esta review dándole un vistazo a este Dycast 155 de Mattel puedes ver que simplemente es un Tractor normal es curioso ya que esta es de las versiones, como digo, más raras que hemos tenido ya que obviamente hemos tenido Tractores de carreras, Tractores normales e incluso algunos Customs de China bastante raros como Tractor verde, Tractor literalmente una vaca con blanco y negro pero este nunca me lo había imaginado este Tractor aparece en una escena en Cars 1, cuando está empezando una estampida en Radiador Springs y en eso Luigi está en su negocio y ve a un Tractor comiéndose las llantas y si no recuerdo, creo que el Tractor hizo como un sonido que espantó a Luigi y Luigi le dio más llantas para comerse es una escena, diría yo, graciosa que saldría así que supongo que este si tuviera, como sabemos en 2022 ya no tienen lo de las series en el paquete pero si es que la tuviera, obviamente, probablemente saldría en los funny moments en los momentos divertidos ya que obviamente esto es lo que representa ya que no es un Tractor normal, es un Tractor en una estampida comiéndose una llanta pero bueno los ojos se ven hermosos es lo que debo mencionar los ojos simplemente me encantan este Tractor se ven bastante bien no está visco, está muy bien centrado los ojos justo en la mirada en como la mayoría de Tractores lo tienen los pegadinas, los stickers un 8 de 10 no son los mejores, pero ahí al menos la llevan podemos ver un detalle de los que tienen las vacas y cual serían estas manchas que podemos ver a lo largo de su pintura parece óxido, pero en realidad representa las manchas de una vaca normal ya que los Tractores obviamente están hechos para representar vacas en el mundo de Caos podemos ver lo que sería, supongo yo, el tubo de escape la verdad desconozco que es esta cosa que tienen acá lo había visto en algún lado pero se me olvidó el nombre diría yo que es el tubo de escape ya que por ahí también sacan humo pero bueno puedes ver la boca que está chueca no está completamente cerrada ya que obviamente tiene la llanta en la boca y es una llanta muy bien hecha ya que fácil Mattel lo pudo haber dejado como un círculo allí normal pero no decidió que en los lados tuviera todavía textura podemos ver ahí si se alcanza a ver que tiene textura de las llantas lo cual obviamente no muchos coches tienen de hecho ningún coche tiene así a menos que sean llantas muy grandes por ejemplo aquí tenemos a Widow y podemos ver que tiene llantas normales y si yo traigo cualquier otro coche por ejemplo a Derek Williams puedes ver que también tiene llantas normales no están texturizadas pero esta llanta en específico lo está lo cual adoro ese pequeño detalle sé que no es la gran cosa pero es un pequeño detalle así que se aprecia mucho ya que Mattel ya no suele hacer tantos detalles como lo solía hacer antes así que se agradece las pequeñas llantas las de siempre simplemente es casi una llanta pegada y es muy chiquita es demasiado chica a comparación de la gran llanta y aquí la podemos ver ring gris con unos puntos de tuercas o bueno pernos cafés y también esta llanta si está texturizada porque obviamente lo estaría ya que es una llanta de tractor y al ser muy grande es más fácil de hacer ya que al ser una como Derek Williams no tendría sentido hacerla texturizada ya que pues no se va a alcanzar a notar en cambio las del tractor obviamente se tiene que ver es por eso que la hicieron así pero bueno en la parte de atrás podemos ver más manchas junto con las ventanas que no se ven tan mal se ven borrosas eso sí pero están muy bien pintadas al menos no se salieron ni nada del molde no me gusta que se vea así como bojosos saben dice como tipo como si hubiera estática sonido no me gusta pero bueno vamos a ver los retrovisores no son de plástico son en el molde es de metal no están pintados por detrás simplemente están pintados con el color base y en el techo no tiene nada más más que dos manchas nada del otro mundo una versión de tractor que para muchos podría ser algo aburrida puede llegar a ser aburrida por parte de Mattel pero en mi opinión es una muy buena claro eso sí tiene muy poco detalle ya que literalmente si le quitas la llanta es el tractor normal no le pusieron otra expresión pero ahí tenemos una llanta texturizada así que eso es bueno supongo pero la verdad además de eso adoro el color ya que obviamente le cambiaron el color antes no era así en cámara se ve un poco más como beige naranja pero en persona es más rosado pero obviamente queda perfecto con el artwork ya que con el artwork ya que antes lo hacían como muy muy de este color pero muy 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 claro y la verdad no quedaba tan bien y ahora siento que le atinaron al color y estos ojos me encantan así que bueno muchísimas gracias por ver mi primer video de los 12 días de navidad espero que te haya gustado suscríbete para estar al tanto de estos videos ya que va a ser un maratón seguido así que mañana tendrán otro video y ahí verán quién será pero bueno muchísimas gracias por ver este video si te ha gustado por favor suscríbete deja un like recuerda ver mi anterior video que fue de Derek no no fue de Derek Williams Derek Williams fue mi pasado pasado video estoy perdido mejor por el momento no voy a mencionar esto ya que estos videos los estoy pregrabando por el momento mi antiguo video fue el de Derek Williams aunque obviamente ya no será así ya que después de este video grabaré otros más así que mejor evitaré decir esto ya que pues no sé del futuro no sé si esta serie vaya a salir bien no sé cuáles son mis videos anteriores así que solo diré muchísimas gracias por ver este video si te ha gustado por favor suscríbete deja un like soy Hispanicars y nos vemos en la próxima chao chau 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 Gracias por ver el video.